Te imagina, como un medio Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Te imagina, todo este sabor para ti Te imagina, como un medio Oreo todo brilla con la vainilla Te imagina, todo este sabor para ti Te imagina, como un medio Oreo fascinante, como un chocorate Te imagina, todo este sabor para ti Te imagina, como un medio Oreo con galletas, frotando crema Te imagina, todo este sabor para ti Te imagina, todo este sabor para ti Te imagina, todo este sabor para ti Te imagina, todo este sabor para ti